Como si fuera una película de extraterrestres o de profecías en la que se anuncia la esperada llegada de un platillo volante, Carles Putemont, tras seis años fugado, ha puesto fecha hora y lugar a su reaparición pública pisando su ol español, y con ello la posibilidad de ser detenido al no habersele aplicado aún la amnistía. El profugo catalán ha convocado a sus seguidores a las 9 horas en el paseo Lluís Compagnes de Barcelona para acompañarle en su camino al Parlamento de Cataluña. En un vídeo difundido en sus redes sociales, Carles Putemont proclama en plan heroico que el Parlamento de Cataluña ha convocado a todos los diputados en el debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Yo tengo que estar y quiero estar. Por eso he emprendido el viaje de regreso desde el exilio, como si fuera alguien que viene de la guerra. Carles Putemont de paso se victimiza, y afirma que en condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario e relevante. Pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática, lamentando que tanto él como Lluís Puig no puedan asistir libremente al Pleno de Investidura de Salvador Illa. El profugo catalán ha cargado además contra el Tribunal Supremo, que por ahora no le aplica la ley de amnistía al tener dudas sobre si la malversación es amnistiable, y le acusa de haberse bunkerizado en una actitud de rebeldía. Este desafío debe ser contestado y confrontado, y por eso he emprendido el viaje de regreso desde el exilio. Estoy convencido de que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política, subraya Carles Putemont.